Nosotros con mi pareja justo habíamos salido a hacer unas compras y lamentablemente cuando llegamos encontramos que él estaba de la reja del lado de adentro de su casa tirado en el piso, nos imaginamos que algo había pasado, algún tipo de robo y cuando preguntamos si estaba todo bien, los vecinos nos dijeron, no, le pegaron un tiro y mi pareja así como dijeron que tenía un tiro, le dijo no, vamos a llevarlo al hospital, vamos a llevarlo al hospital y lo subieron atrás de la camioneta y lo llevaron pero según un vecino dice que le iba hablando para que él no pierda la conciencia hasta llegar al hospital pero lamentablemente dice que había perdido mucha sangre ¿Él venía de buscar al nene en el fútbol o algo así? Él venía, estaba solo con el nene y él estaba entrando y justo por lo que yo entendí él estaba cerrando la casa y de ahí bajaron un chabón con una moto y lo quisieron apretar él me parece que se resistió y en el momento que se resistió, como no sé, de estas personas de bronca le tirotearon Ahora, vos sos vecina, los conocías a él, conocés la familia, hace mucho que ven acá Yo la verdad que por la noticia me puse re mal porque él siempre lo saludaba, gente muy respetuosa, muy buena, nunca un problema con nadie gente de familia, gente laboradora la verdad que no puedo creer lo que le haya pasado justo a él lo único que pido es justicia que no importa que sea menor de edad, tienen que ir presos, presos toda la vida porque no salen y vuelven a hacer lo mismo lamentablemente unos chicos se quedaron sin padres y eso va a quedar para toda la vida para toda la vida ¿Cómo es la zona en cuanto a la inseguridad? Recién me decías, por ahí es tranquilo, pero cuando pasa algo es tremendo Sí, en realidad ha pasado algunos hechos acá, así que han robado pero nunca una situación así de herir a alguien y que esa persona haya fallecido habían dicho que lamentablemente él recibió la bala pero si él le hubiese salido la bala ¿Cuándo le impactó? ¿Tenés idea? Sí, fue el impacto y dice que la bala subió ¿En dónde? ¿En qué parte? Creo que por acá y dicen que la bala subió y le pegó los órganos no sé si tuvo un infarto y no pudo aguantarlo ¿Presencia policial se ve que haya por acá? Y muy poco, lamentablemente muy poco, es un desastre La verdad tenemos un grupo de vecinos donde todo el tiempo nos estamos hablando y advirtiendo de tal situación, de decir che, miren, pasó una moto, cuidado con esto, cuidado con el otro pero lamentablemente no podés salir a hacer las compras más de las 5 a la tarde O sea, vos volvés, volvés también, viendo para todos lados Sí, 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 tenés que estar saliendo antes de las 5 a la tarde porque si salís a las 7 te pasa lo mismo que esa persona